Al parecer quieren arreglar las cosas con Frida, pero ella le pone parecio a su perdón. ¿Quieres saber de qué te hablo? Pues quédate conmigo hasta el final. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds Up. Luego de todo el escándalo que conocemos de los Guzmán, cuando Frida en una entrevista compartió todo lo que había tenido que vivir junto a su abuelo Enrique Guzmán, donde aseguraba que él la había tocado indebidamente. Desde entonces habían estado entre mucha polémica. Hasta supimos que Frida abrió un proceso legal hacia su mamá y Enrique Guzmán. Pues parece ser que ahora Alejandra quiere arreglar las cosas con Frida, y que la anda buscando desesperadamente, pero Frida le dijo, ella va, espérate, que yo tengo mis condiciones. Una persona que es muy allegada a la familia, pudo compartir algunas cosas sobre ellos, y parece ser que Frida aún no quiere ver a su mamá. Las cosas entre ellas no van marchando muy bien, pero Alejandra está moviendo cielo y tierra para volver a acercarse a ella, y que haya un perdón sincero. Al parecer Alejandra tomó esta decisión, pues porque ha estado reflexionando, después que Frida compartiera los momentos que le ha tocado vivir junto a ella. Y esas declaraciones que estaría haciendo Frida a los medios, la pusieron muy triste, hasta el punto que Alejandra lloraría muchísimo. Frida según tiene bloqueada a su mamá por todos lados, pero Alejandra le manda mensajes a través de los amigos, y le ha hecho saber las intenciones que tiene, que además quiere hablar con ella. Alejandra lo que quiere hacer ver a Frida es que las dos no han hecho bien las cosas, quiere que se perdonen y que puedan comenzar de nuevo. Frida ya sabe que su mamá quiere hablar con ella, y le mandó una respuesta a Alejandra. Le dijo que solo hablaría si su abuelo cumple con algunas cosas. Frida lo que le está pidiendo al abuelo es una compensación de 300 mil dólares, que le dé un pago mensual de 6 millones de dólares. Además a esto, quiere un apartamento en un lugar exclusivo de Miami, y una camioneta de un modelo más reciente que el de ella. Estas son las condiciones que hay para que Frida acepte ver a Alejandra, pero no va a salir en público a pedir disculpas por lo que dijo, pues ella asegura que todo lo que contó sí lo vivió, y quiere que su abuelo pague por lo que hizo. Alejandra al enterarse de esto, dijo que está bien, que ella le daría todo lo que pida, pues ella sabe que Enrique no tiene para hacer eso, pero lo que se comenta es que Frida no va a ceder tan fácilmente, pues ella habría expresado que no iba a descansar hasta que primero viera a Alejandra y a Enrique Guzmán privados de libertad, y segundo, que le haya quitado la mitad de sus pertenencias a los dos. Si esto se llega a dar y recibe lo que está pidiendo, puede ser que quite lo del proceso legal, pero no ofrecerá disculpas. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, déjanos tu comentario, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Esto fue Famous Clouds Up, síguenos en nuestra página de Facebook, y gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.